Agüita el futchampion duro no lo siguiente vamos a ver por lo menos la recompensa si merecen la pena vamos a tener los tres rojitos y los sobres potentes voy a abrir hasta el de 3 y ha sido tan duro y tan difícil que me merezco algo aquí brutal todavía solamente me ha salido un futuro estar y necesitamos meterle un poquito de caña quiero que me contéis qué tal ha sido el futchampion bueno que tenemos un talisca media 86 tenemos ese noyer también por ahí media 91 de 6 bastante potente sensi sensi y talisca vamos a ver el tercero aquí va a tocar algo gordo si algo gordo y root es gordete pues nada vamos a pillar a rabia no sé vosotros qué tal la experiencia de futchampion es un locurón total pero total total así no recuerdo un futchampion más duro que este mantocos rivales entre yo sé entre los equipazos la conexión este fin de semana ha sido el evento de los cual y cada partido era una locura tío un partido podías jugar haciendo las skills yo soy de jugar rápido skill dominar el partido otro partido de repente no te podías mover otro partido la verdad que flipo voy a hacer algo que nunca he hecho a ver si cambia la suerte ya sabéis que está el evento de futbolestar está pedri y un par de jugadores más aquí tenemos dos sobres que son los primeros por cambiar bueno de momento a los cuatro francés carrera derecho gilbert por cierto el lateral derecho de futura estar el ecobo ese que vale cerrando bueno dos media 84 por lo menos para venderlo que están bastante alto super bueno lateral derecho de futura estar el de la ligua lo malo lo único malo es el tema de darle un poquito a la química quizá vamos a probar un poquito también la suerte vamos a abrir un sobrecito de estos random y después nos vamos del tirón con los otros ojo un if otra vez el carrero derecho este bueno pues un sobre de 7k no no nada malo a me creía que era otro porque he visto aquí el mena este y pensaba que era también un if digo dos ifs y uno de ellos repetido vale bueno nada mal así sobrecito de estos random cuando toca una cosa buena en este tipo de sobre abrir otro porque el juego está travieso normalmente a mí cuando me pasan este tipo de cosas si ya el siguiente te sale una mierda no siga abriendo pero a mí una vez así me tocó neymar otra vez también me tocó un jugador bueno esto parecen cagaditas pero funciona no sé por qué es como que el juego te dice mira estoy calentito vale sigue tentando un poquito la suerte vamos con el de 12 jugadores únicos un future star please panel party hace tiempo que no me tocaba party hace tiempo no me tocaba party la verdad que el tema no sé qué pensáis vosotros el tema de las recompensas fue champion creéis que deberían haber mínimos jugadores asegurados y debería haber cositas ha sido un poquito más más buenas según el rango que te haga o pensáis que está bien así aleatorio porque después de este fue champion tan duro tener esto de momento no sale nada rentable un rango alto unos partidos duros concentración a tope y vamos con el sobre ultimate camina malo tío bernardo silva media 86 que efe vaya f la verdad que está a 20.000 moneditas creo un coque media 85 un medio 84 384 vaya rando nos 75 75 75 o claro casi ninguno repetido porque como tenemos aquí bueno otro y medio 83 ya me emociono con un hijo que vale 14.000 monedas esto resumen la perfección el tema de la recompensa de full champion esto resumen la perfección la recompensa de full champion que te emociones porque te sale un if en un sobre ultimate en el que tiene 30 jugadores únicos pues nada yo creo que más o menos entre las monedas que te dan y tal unas 120.000 moneditas quizás no sé vamos a intentar abrir un sobre normal también de los de los de oro otra vez para terminar un poquito aquí los random esta tarde sale neymar sbc lo mío no sólo sobre ponerme los comentarios de que ha salido que rango veis quedado y a ver si va merecido la pena jugar full champion a mí desde luego este esfuerzo tan gordo y estar con este tipo de recompensa no varía mucho con la de división rival en élite no por ejemplo en división rival es un poquito más buena la recompensa pero luego igualmente queda al azar totalmente el tema de los sobres y del tema de los jugadores que te vayan a salir la recompensa pero bueno más o menos lo mejor que me ha salido un medio 86 y dosis bastante fe yo por lo menos lo veo bastante efe así que nada ponerme los comentarios de qué tal vuestra suerte y a ver qué tal vuestras jugabilidad este fin de semana no